Ante algunas inquietudes por parte de ciudadanos en la atención en el Centro Regional para las Víctimas de Ocaña por falta de orientadores, la coordinadora del enlace municipal informó que la decisión de hacer una recesión en el servicio fueron lineamientos de la Unidad Nacional. Desde las atenciones del Centro Regional para las Víctimas y especialmente a lo que compete el trabajo que brindan los orientadores por parte de la Unidad para las Víctimas, el receso que se ha venido presentando ha sido más que todo por un cambio nacional o direccionamientos en los cuales la Unidad ha cambiado esta estrategia que se venía manejando, donde vienen nuevas personas a brindar el acompañamiento y el servicio. Es internamente cuando bien conocemos cambios de operadores u otras situaciones que de pronto de una u otra manera desnivelan un poquitico la atención que siempre se ha venido garantizando desde el Centro Regional. El propósito es que ya con el favor de Dios, terminando o intermediando aquí el mes de mayo, ya se pueda dar en atención al número de orientadores que se requieren para poder atender a las más de 250 personas diarias que se atienden en el Centro Regional para las Víctimas. Aseguró que el servicio se está brindando solo con una funcionaria mientras llega el refuerzo del nuevo personal. Nosotros hemos venido garantizando un acompañamiento dentro de las herramientas que nosotros como enlace municipal podemos manejar, y asimismo pues en el momento contamos con una orientadora solamente que es la que ha venido como garantizando como este acompañamiento. No podemos hacer la invitación extensivamente todavía por el número de personas con las que contamos, pero posterior a eso contando ya con este número de personas que llegan ya todas las personas van a poder ser agendadas y de esta manera tomar la normalidad con la que veníamos trabajando en los años anteriores. Pidió a la población tener paciencia mientras la Unidad Nacional envía a las personas capacitadas para seguir brindando el servicio.